La campaña oficial de vacunación antirrábica e identificación de perros y gatos ya está en marcha en nuestro municipio. Hasta el próximo 28 de mayo podremos censar, vacunar y desparasitar a nuestras mascotas por un precio muy asequible. He pedido cita por teléfono a un número que me han dado y nada, he venido a pedir cita, me han dado cita. He ido a pagar la cuota al banco, me parece que ha sido el Banco Popular y nada, muy sencillito y muy bien. La verdad es que sí, muy fácil. El ayuntamiento ha puesto un montón de carteles, han hecho una buena difusión aquí de información, sí, muy bien. Recordamos que la vacunación es obligatoria en perros a partir de tres meses de edad y es recomendada en gatos. El chip es como una especie de granito de arroz que se pone debajo de la piel, que lleva un numerito. Ese numerito corresponde con unos datos que son los datos del dueño, que están almacenados en una base de datos. Y entonces, si se pierde, si se lo roban, se extravía cualquier cosa, pues en cualquier clínica veterinaria o la Guardia Civil y creo que los policías locales de los municipios tienen un lector. Entonces se lleva al perro, se le pasa el lector y con ese número lo comunicamos a la base de datos y encontramos al dueño. Entonces es para tenerlos censados, digamos, a todos los perros y también controlados, que no se pierdan, no los roben, no los puedan dejar abandonados impunemente. Básicamente eso sí. En todo caso, recuerden que el plazo finaliza el próximo 28 de mayo y que el horario de atención al público es de lunes a viernes de 10 a 2. Y el teléfono para pedir cita es el 91 654 0678 o 91 654 0822.